...de clínicas... A ver, nosotros mostramos todo acá. Todo. Me acaba de mandar Di Giacomini, amigo, recontra, socio, algunos dicen el creador ideológico de Javier Milei. Crítico, muy crítico, peleado con Milei. Pero acaba de mandarme este tweet, yo tengo que mostrarlo, ¿eh? Sí. Soy el crítico de Javier Milei, pero resalto a su favor, muchos circo, FCI, Facultad de Cidades Económicas, UBA, todas las luces y ascensores apagados para ahorrar por culpa de Milei, pero las luces de las aulas todas prendidas centralmente todo el día cuando no se necesitan por luz solar, despilfarro. Y me escribe, Diego, yo cuento lo que me escribió. Dice, en mi aula vine a dar macroeconomía y política económica. Quise apagar la luz y no se puede. Fui a pedir que la apaguen y me dijeron que era un tema de control central y que no la controlaban. Nosotros mostramos todo, ¿eh? ¿Vieron, Diego? Este programa muestra todo, ¿eh? Bueno, Hospital de Clínicas, está Gonzalo Sorbo, adelante. Sí, Fabián, mirá, estamos en la puerta del hospital en este momento donde comenzó el abrazo simbólico, si bien estaba predeterminado para las 10 de la mañana, se adelantó, están llegando diferentes estudiantes, están llegando médicos. Te voy a mostrar, mirá, te voy a mostrar, vení, Dari, mostrame para que se vea del lado de adentro lo que son los pies de todos los médicos que están saliendo en este momento, además de los estudiantes. Te contaba, Fabi, más temprano cuando hablamos con uno de los estudiantes de la facultad que nos decía, no solo va a ser estudiantes como la semana pasada, sino que este abrazo simbólico va a abarcar toda la avenida Córdoba, Paraguay también, Azcuénaga, las cuatro calles que rodean al hospital. A las 11 de la mañana habrá también una conferencia de prensa por el lado del hospital. Pero si te parece, quiero hablar con alguno de los médicos que están sosteniendo. Dale, sí. También los carteles que dice, la salud pública se defiende. Mirá, vení, acompáñame, Dari. Permiso. Buen día. Hola, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué consiste este abrazo simbólico del día de hoy? Consiste en manifestar nuestro repudio contra los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno nacional. Este aumento de alza, esta restricción, el hospital está en una situación que ya viene desde hace muchos años golpeado y con esto directamente nos dan el tiro de gracia porque no solamente defendemos nuestra fuente de trabajo como profesionales que somos en un hospital que depende de la Universidad de Buenos Aires y donde no solamente se realizan tareas asistenciales, acá se realizan tareas de investigación, tareas de servicio a la comunidad y tareas de docente porque es el hospital y escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad. ¿Los estudiantes de la Universidad vienen a hacer la residencia? Pero también veo personas que no son ni de la Universidad ni del hospital. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es no docente, que son los empleados administrativos y también mucha gente que es de Facultad de Medicina. Estamos los dos en la misma situación, ya que el hospital depende de la facultad. Muchas gracias, doctora. No, por favor. ¿Qué canta la gente, Gonza? ¿Qué canta la gente? La UBA se defiende. Hay diferentes cánticos. En este momento están cantando por unidad de los trabajadores. Hace unos momentos la UBA se defiende, la salud pública se defiende. Pero quiero que veas también, Fabián, en el piso, que ya los dos carriles donde pasan los colectivos de Avenida Córdoba están totalmente bloqueados. Y esto va a pasar alrededor de todo el hospital y también de la facultad. Recordemos que estamos a una cuadra de la facultad y de la Plaza Fusay donde también se están reuniendo diferentes personas, estudiantes, médicos y otras personas que vienen a acompañar a este abrazo. Gracias, señor. Hay un tuit de Martín, que está muy interesante, o declaración. Nos dice, no están mandando los fondos actualizados, habla de la UBA, están mandando los mismos fondos nominales que mandaron el año pasado, pero con 270 de inflación en el medio, para que se entienda. Te mando los mismos 10 pesos el año pasado, pero claro, valen menos, no son los mismos 10 pesos.